Bienvenidos nuevamente a su espacio de Proyecto Orión. Mi nombre es Simón Guardia y en esta oportunidad traemos un invitado bastante especial de cual hemos dedicado una gran parte de nuestro espacio aquí en Proyecto Orión sobre la Cábala. En esta oportunidad tenemos con nosotros al profesor Mario Javier Sabán, que es profesor o doctor de filosofía, antropología, psicología, teología, matemática aplicada e historia. Bien, Mario, bienvenido a este espacio y tenemos bastante gusto de tenerlo aquí con nosotros. Gracias, gracias. Un placer muy grande. Yo sé del Proyecto Orión. Felicito. Felicito a todos los que hacen este proyecto por la difusión de la espiritualidad y de los temas que le pueda llegar a interesar a la gente. Así que un gusto. Gracias por entrevistarme. Igualmente. Me conseguí con la Cábala desde inicios de 2020, desde la cuarentena y me engaché bastante. Y a raíz del tiempo surgieron varias preguntas o varias dudas que quiero aprovechar esta oportunidad para realizarlas. Y la primera pregunta es, como a mí me gusta mucho la parte terapéutica o psicológica, ¿qué se diferencia la Cábala con la psicoterapia? Porque vemos en el árbol de la vida, desde Malkus, que es la materia, pasando por los límites, incluso después por la parte mental, entre Vinak y Hochmann, ¿cómo hacer ese salto, cómo la Cábala hace ese salto entre la espiritualidad o la psicoterapia al estudio del alma o la comprensión de la misma? En realidad el tema es que en principio hablar de espiritualidad dividida de algo es un error. En realidad el ser humano es un ser espiritual. Cuando decimos que el ser humano es un ser espiritual, es un ser que tiene una energía, que quiere cumplir una función. Cuando alguien se está hablando del alma, por ejemplo, no es que hay que buscar el alma en algún lugar. Cuando ves un cuerpo que está comiendo, que está caminando, que está pensando, ya estás viendo la manifestación de su alma. Entonces no se puede desligar la materia de la espiritualidad. Lo material y lo espiritual no son cuestiones diferentes, son cuestiones exactamente que provienen de la misma raíz. Entonces lo primero que tenemos que decir es el ser humano, el alma humana, y todo lo que existe en realidad es espiritual en la medida en que todo lo que existe cumple una función. Si no, no existiría. Es decir, la propia existencia de algo, de una realidad, de lo que sea, sea el ser humano, sea un animal, sea un vegetal, sea cualquier cosa que tú veas en la realidad, dentro de la naturaleza, te darás cuenta que todo existe en función de algo. El sol en función de iluminar, de dar vida, la tierra para recibir esa vida. Si tú ves todas las leyes del universo, todas se van relacionando unas con otras cosas y todas se afectan. Por lo tanto, todas tienen una función. Ok. Entonces, cuando nosotros hablamos de espiritualidad, estamos hablando de que en realidad lo que estamos buscando, por lo menos desde la Kabbalah, es buscar la función de todas las cosas en el universo. Esto me llama la atención sobre la vida administrativa y, digamos, la rutina o las actividades espirituales. He escuchado varias de su conferencia y me llama la atención el hecho de que usted no deslinda la vida administrativa, desde ordenar, tender una cama, trabajar el dinero con la vida espiritual. Existe esa dualidad donde vaya, el dinero o incluso las relaciones sexuales es algo malo dentro de las partes del dogma. ¿Cómo en ese sentido con la Kabbalah podemos integrar y no tener esa dualidad? Y que también el hecho de barrer, el hecho de trabajar, el hecho de realizar esa vida administrativa es parte también del crecimiento personal, incluso de la búsqueda de Dios. ¿Cómo podré hacer esa comprensión? Lamentablemente, la espiritualidad se ha dividido durante siglos de la cuestión material. No en todos los casos, pero sí en muchos casos. Por lo tanto, es muy interesante lo que tú me planteas, la pregunta, porque en general la persona que vive en la vida cotidiana no puede ver en lo cotidiano la espiritualidad. Necesita ir a un templo, a una sinaboga, a una iglesia, en algún lugar, para poder meditar. Y es ahí donde en realidad se está cometiendo una falla, porque nosotros estamos realizando la dualidad entre la vida diaria, la vida cotidiana y ese espacio. Entonces, no podemos hablar de espacios sagrados. Todo es sagrado. Porque si hablamos de espacios sagrados, quiere decir que lo cotidiano es impuro o no es sagrado. Por lo tanto, toda la vida, siendo la vida sagrada, porque estamos trayendo luz a este plano de la materia, cualquier cosa que nosotros estamos haciendo, barriendo, cocinando, tenemos que estar conectados con la fuente, conectados con la felicidad de estar cumpliendo una función. Claro, lamentablemente, mucha gente ve esto desde las condiciones económicas, desde las condiciones de clase social, todo eso hay que olvidarse de todo esto, porque en realidad el alma humana se siente feliz con cada acto que esté conectado con la divinidad. Ahora, claro, uno puede decir, bueno, uno lo dice fácil, pero ¿cómo se hace? Por ese motivo yo creo que la Kábala lo que plantea es cómo se realiza esa conexión. Porque uno puede decir, bueno, alguien está barriendo y no está conectado y sufre. Y el otro está barriendo y está conectado y no sufre. Alguien puede decir, bueno, está sufriendo porque barre, porque si estaría en una piscina no sufre. No, puede estar en una piscina tan tranquilo y también sentirse angustiado, porque la angustia sigue al individuo, aunque el individuo cambie de sitio. Es como estas parejas que dicen, tenemos una crisis y vamos a viajar para resolver la crisis. La crisis va con ellos, de viaje también. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar de investigar, y lo hacemos desde la Kábala, es cuáles son los componentes que hacen que nosotros logremos esa conexión por la cual la vida se vuelva feliz, la vida tenga sentido. Si no hay conexión, no hay sentido. Y si alguien está desconectado, en realidad pierde todo sentido. Entonces, hay sentido cuando uno está conectado. Ahora, esa conexión a veces es muy difícil de explicar, porque tiene que ver con el análisis de lo que es el árbol de la vida, de lo que son las dimensiones, de lo que es el alma. Hay que estudiar mucho para estar conectado. Ahora, hay gente que naturalmente está conectada igual, sin estudiar mucho, que por su naturaleza está conectada. Pero la gran mayoría de nosotros, que vivimos en la superficie de la materia, para poder realizar esta conexión, tenemos que hacer un esfuerzo. Porque nos podemos perder en la superficie, nos podemos perder en la materia, nos podemos perder en las ilusiones de la materia, en el espejismo. Que por una parte es real, porque la materia tiene que ser utilizada para que nosotros podamos crecer. Pero mucha gente, en vez de utilizar la materia para poder crecer, en realidad cree que la materia solamente está en función de tener más materia. Y ahí entonces aparece el egoísmo, aparece el recibir para sí mismo, para retener, aparece un montón de desviaciones. Me hace recordar mucho lo que es el proyecto de vida, que sería mi segunda pregunta, pero antes de eso quisiera agradecer mucho a Ramiro Rapetti, que pertenece en su escuela de cábala, que permitió hacer este enlace para realizar esta entrevista. Y le mando un saludo a Ramiro, que es el director de SOT22 San Miguel, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Le enviamos un gran saludo. Sí, sí, estoy bastante grato también, porque él me permitió también ese enlace con usted. Y retomando la intervención que usted hizo en la primera pregunta, voy a la segunda, que sería el proyecto de vida. Es decir, me trae una duda y es, ¿la vida, por lo menos de manera inconsciente para nosotros, nos proporciona obstáculos, logros, incluso la función del mal como sinónimo de avance? Es decir, nos coloca situaciones donde nos da la forma de elegir entre tomar ese proyecto de vida o simplemente postergarlo. ¿Esto se puede lograr sin la cábala? ¿O cuál es la diferencia también con la cábala? Es decir, ¿cuál es la diferencia ya de tener conciencia el uso de la cábala para ese proyecto de vida? Mira, tú puedes llegar de una ciudad a otra caminando. Puede que te lleve varios días ir de una ciudad a otra caminando. Es decir, que si yo de Barcelona a Madrid voy caminando, probablemente me lleven muchos días. Y otra posibilidad es coger el tren AVE e ir en tres horas. La cábala lo que hace es acelerar la velocidad para llegar. Pero desde otros lugares se puede llegar igual. Solamente que el problema es que seguramente puedes ir en burro, caminando, a caballo. Es decir, lo que tiene la cábala es, en cierta forma, que al ponerte consciente de la situación, adelanta en cierto modo los procesos. Pero no es que los adelanta para que el recipiente de luz se rompa. Todo lo contrario, trata de preservar a la persona justamente para que no se rompa. Adelanta el entrenamiento, no el merecimiento de la luz. Entonces, ¿qué es la cábala? La cábala es un método para llegar a la luz y ser feliz. Ahora, ¿existen en otras culturas otros métodos? Claro, por supuesto. Cada cultura tiene su tipo, su método. Y también se puede llegar más lento, más rápido, en diversos. Pero cuando uno tiene una metodología, cuando uno tiene una estructura, sobre todo nosotros en Occidente, que tenemos una mente racional de organización, nosotros necesitamos saber de dónde venimos, a dónde vamos, y cuáles son los caminos que estamos recorriendo. Y a veces, en la espiritualidad, es tan difícil conceptualizar, que la gente se pierde. En las conferencias de espiritualidad, la gente sale contenta, pero no sabe a dónde va. ¿Por qué? ¿Por qué no sabe a dónde va? Porque es muy difícil explicar conceptos tan amplios, tan extensos, y tan indefinibles, como es la luz, como es Dios, como es el alma. Son conceptos como muy grandes para la mente humana. Ni hablemos del concepto del infinito. Entonces, claro, ¿dónde está la cábala? La cábala nos ayuda a explicar conceptos que son muy difíciles de explicar. Y creo que, en este sentido, la cábala representa una ventaja, porque utiliza el racionalismo, pero no lo anula frente a la intuición. Entonces, utiliza también la intuición, la profecía del nivel de la hojma. Es decir, la cábala, en definitiva, utiliza todas las herramientas que nosotros disponemos, pero de modo de conocer el momento oportuno de utilizar esa herramienta. Entonces, la cábala te dice, mira, ahora te toca comer, con lo cual coge los cubiertos. Ok. ¿Qué hacemos en la vida? Cogemos los cubiertos cuando no tenemos que comer, y cuando tenemos que comer, no estamos sin cubiertos. Es decir, el problema que tenemos en la vida a veces, es una gran confusión con respecto a qué herramientas tenemos que utilizar, y la cábala es un buen sistema de comprensión de qué herramientas tenemos que utilizar al servicio del alma. Y esto nos llevaría a que, en realidad, la persona no va a poder comprobar, ya sea en la cábala o una espiritualidad más práctica, hasta que no entre, por su propia cuenta, en el aspecto de la hojma, de la intuición. Porque puede haber cosas que se pueden ordenar e entender de manera racional, pero por más que sea el ser humano, también pide, aunque sea inconscientemente, algo sobrenatural. Pero no de eso de milagro, porque puede causar idolatría, que es el tema más adelante. Pero como que el camino es personal, y por más que uno pueda enseñar, mostrar, desde la propia experiencia, la persona no va a aprender por cabeza ajena. Es decir, hay que esperar que la persona abra ese campo intuitivo interno para empezar a experimentar desde la cábala o la espiritualidad propia, el espíritu interior. Claro, lo que pasa, lo que sucede es que desde la cábala, nosotros al explicar el árbol de la vida, la persona entiende que ese campo intuitivo, porque hay personas que le tienen miedo al campo intuitivo. No creas que todos están muy abiertos al campo intuitivo. Hay mucha gente que le tiene cierto temor al campo intuitivo, porque empieza a creer que está loca, que es producto de su imaginación, empieza a tener como problemas, tiene miedo, tengo que ir al psiquiatra, ¿qué voy a hacer de mi vida? Es decir, que lo que hay que tratar de comprender es que nosotros tenemos herramientas para que los contenidos que provienen de la intuición, llamamos la dimensión de la hojma, en el árbol de la vida, puedan organizarse en la biná, de modo que nosotros no terminemos locos. Porque el problema de la locura es que hay mucha información que nosotros tenemos que comprender y que si no la comprendemos poco a poco nos hace mucho daño. Es decir, esto es como beber sopa, como tomar sopa. Tú puedes tomar la sopa así, rápido, y te vas a ahogar. Ahora, si te pones toda la sopa, te vas a ahogar. ¿Qué se hace? Bueno, se coge una cuchara y se va tomando lentamente. El que toma lentamente, bueno, puede tardar en tomar la sopa 20 minutos, media hora, pero la toma bien tranquilo. El que la toma rápidamente se puede ahogar. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la cábala? La cábala te da un tiempo, pero que no es la cábala que lo da. Ahora, tu alma reconoce cuáles son sus tiempos. El alma muchas veces avanza, muchas veces no avanza. Entonces, no es necesario que siempre avance. Cuando no avanza, es muy bueno también, porque desde el punto de vista de la cábala, el alma consolida esa información. A veces el problema del mundo espiritual es el mismo problema que tiene todo el mundo, porque la espiritualidad, como dijimos, lo abarca a todo, que es el ego, que es una experiencia de carrera para llegar a ninguna parte, porque no se llega a ningún lado. Alguien podría decir, drásticamente, se llega al cementerio. Pero de manera de cumplir objetivos, los objetivos siempre son indefinidos, porque siempre hay infinitos objetivos que se pueden cumplir. Tú mañana cumples un deseo tuyo, un objetivo, y al otro día tienes otro, y al otro día tienes otro, y al otro día tienes otro. Pero en el camino, si encuentras tu felicidad y tu paz interior, si se cumplen todos tus objetivos, van a ser una cuestión secundaria, porque tú ya estás feliz. Tú ya tienes paz en tu alma. Entonces, a veces, la gente, desde la vida, desde la mente racional, cree que la espiritualidad es lograr objetivos. Y no es lograr objetivos. No se puede lograr ningún objetivo. Pero si la persona ya está en paz con sí misma, ya alcanzó algo muy importante dentro del mundo inferior. Después estamos con el mundo superior, que es el sentido de la vida o el proyecto, lo que tú planteabas antes. Pero antes de llegar al proyecto, hay que tener paz interior. Es muy difícil llevar a cabo un proyecto angustiado. Y esto nos lleva, sin querer, a la comparación con otras personas, cuando, desde mi punto de vista, hay que compararnos con nosotros mismos, por lo menos llegar a un paso, a un nivel mucho más arriba de lo que éramos antes. Siempre esa constante, digamos, similitud o contraste con nuestro propio avance personal. Recuerdo mucho a una enseñanza que usted da que, si la persona es feliz viendo el Barça-Madrid, no hay que sacarlo de su felicidad, sino que, a partir de ahí, esa persona puede redescubrirse dentro de esa aparente superficialidad para llegar a campos más profundos. Claro, sabe que es muy difícil ser feliz viendo el Barça-Madrid, porque si pierde el Barça y uno es del Barça, hay gente que sufre. Entonces, lo que yo digo en ese ejemplo, si uno lo profundiza, es que, a pesar de ser el que el Barça está perdiendo y uno es del Barça, tiene que estar disfrutando el Barça-Madrid igual. El fútbol en general. Ese ejemplo es mucho más profundo del que alguien piensa. Sí, por eso le estoy preguntando directamente para que usted me aclare, porque se puede caer en malos entendidos. No, no, por eso. Vamos a la profundidad de ese ejemplo, ese sod del ejemplo es muy fuerte, porque hay gente que dice, sí, si gana el Barça y soy del Barça, estoy feliz mirando al Barça-Madrid. No, no, estoy feliz mirando al Barça-Madrid aunque esté ganando al Madrid. ¿Y cómo es eso? Porque yo estoy feliz porque estoy disfrutando el proceso del fútbol. No estoy de una parte, porque si estoy de una parte, claro que siempre estamos de una parte, pero digamos a lo que voy es, si siempre estamos de una parte, entonces siempre vamos a sufrir. Claro. Esto es como la contradicción cuando los jugadores de fútbol entran al campo y le roban a Dios ganar. Pobre Dios, los tiene que hacer empatar siempre, porque si no creemos que Dios falla para alguno. Es un absurdo. Es un absurdo que los jugadores de dos equipos diferentes estén rogando a Dios ganar. Porque queda claro que es imposible o todos los partidos tendrían que empatar. Dado el ridículo del ejemplo que estoy poniendo, Es evidencia, sí. Es evidencia ridícula del ejemplo que estoy poniendo. ¿Dónde nosotros encontramos la felicidad? ¿Dónde encontramos la paz? La paz la encontramos en el disfrute de un buen partido de fútbol. Y aunque uno pueda ser del Barça y esté jugando el Bilbao en el Real Madrid, uno está disfrutando de ese partido de fútbol. Entonces, la pregunta, ¿Dónde está? ¿La reflexión dónde está? ¿Yo disfruto de la vida o solo disfruto cuando gano? Y ahí está la trampa. Porque la pregunta es, ¿Qué es ganar? Porque desde la vida, desde la mente racional, existe el ganar y el perder. Y desde la unidad, existe el aprendizaje continuo. Entonces, ¡Uy! He perdido. No, he aprendido. ¡Uy! He ganado. No, no he ganado. Entonces, nunca se gana ni nunca se pierde. Siempre se aprende. Y en esto de la parte de felicidad, se dice que éxtasis. La palabra éxtasis es muy repetitivo en la Cábalo, en sus enseñanzas. Pero usted opta por otra palabra que es deleite. ¿En qué consiste en ese deleite a pesar de las adversidades, a pesar que gane el equipo contrario? ¿Cómo aprovechar al máximo? No como en una especie de fórmula manual, pero ¿cómo uno puede integrar ese deleite de la vida a pesar de las circunstancias dentro del ritmo de la vida, entre el disfruto, la abundancia, o también en las vacas flacas? Claro. Bueno, el deleite se logra o ese éxtasis místico del nivel de Keter se logra cuando logramos la desidentificación total con todas las partes del universo. Incluido el yo, claro, que es lo más difícil. Ok. El problema que nosotros tenemos aquí o la virtud, si se quiere. Fíjese, yo creo que es una virtud, no un problema. La virtud que tenemos es que si nos desidentificamos de todo, en realidad terminamos identificándonos con el todo. Porque nos identificamos con el Insof, con el Dios infinito. Entonces, el proceso de desidentificación con una de las partes es en realidad el proceso de identificación con la totalidad. Por lo tanto, si yo me identifico con la totalidad, muere mi yo fragmentado al nivel de la conciencia Aleph, yo, lo que sucede en el deleite no es la aceptación de la muerte, es la sensación de la muerte en sí misma. Es decir, a ver si se entiende, voy a aclarar este concepto para los que nos están escuchando. Alguien puede decir, bueno, yo acepto la muerte porque vamos todos a morir. Bueno, está bien, es lógico, es muy racional, todos vamos a morir, acepto la muerte. Pero en la Kabbalah no estamos diciendo de aceptar la muerte. Estamos diciendo que no es que aceptamos la muerte porque estamos vivos, es que no estamos vivos. Entonces, directamente, no hay muerte porque en realidad no hay vida, porque no hay vida ni hay muerte. Hay procesos dentro del universo de cambio constante y esos procesos hacen que yo me vaya identificando y desidentificando. Si yo tengo una desidentificación completa con el yo, con mi identidad parcial, entonces, yo alcanzo el deleite porque yo he muerto al yo. La única forma de alcanzar un verdadero deleite es no estar aferrado al yo, por lo tanto, producir, podríamos decir, una muerte anticipada, pero una muerte anticipada plantearía la vida eterna. Es decir, por ese motivo en la Kabbalah decimos nosotros vivimos en la vida eterna. Por eso estamos con el árbol de la vida porque fíjese que el árbol de la vida no se nombra, no se conceptualiza como el árbol de la vida. Es el árbol de la vida eterna. ¿Y por qué se lo llama el árbol de la vida eterna? Porque en realidad nos damos cuenta de que nosotros somos información eterna de la INSOF que está bajando al tiempo y al espacio. Cuando nosotros nos identificamos con algo en el universo es que estamos conectados con un fragmento en tiempo y espacio. Pero en realidad toda la información del tiempo y el espacio proviene de la eternidad. La única forma de alcanzar el deleite es desidentificándose de todos los fragmentos de tiempo y espacio. Porque de alguna forma en la identificación por cualquier forma estaríamos limitando al infinito. Estaríamos limitando al infinito porque el infinito ya se limita a nosotros. De hecho es imposible no limitar al infinito porque ya el infinito se ha autocontraído en nuestra limitación. Lo que nosotros estamos haciendo para poder salir de nuestra limitación tenemos una salida que es el deseo infinito. En lo espacio temporal nosotros tenemos deseos finitos. Es decir, queremos comprar un ordenador lo compramos, queremos comprar un auto, lo compramos, queremos comprar. Entonces, ¿qué sucede con el sistema capitalista? Que está muy bien porque nos da muchos beneficios, pero en un punto son deseos finitos. Son deseos donde se termina el deseo. Y los deseos finitos el problema que plantean es que aquella persona que sigue sus deseos finitos necesita más deseos finitos luego. Entonces va a llegar un momento que se empieza a sentir vacío, hostigado de qué es la vida porque necesita cada vez más deseos finitos cuando en realidad lo que plantea la Kabbalah es que el deleite solamente puede existir cuando empezamos a percibir el deseo hacia el infinito y el deseo hacia el infinito no es material porque la materia no puede abarcar el infinito. El deseo hacia el infinito es un crecimiento de nuestra interioridad, de nuestra alma. Me gustó bastante esa aclaración. Sí, porque se puede caer en malos entendidos de unas máximas o unos pequeños refranes y al final no llegar a ese SOT o esa comprensión profunda de lo que aparentemente es algo simple. Mario, me gusta o me llama la atención como una tercera pregunta lo que sería la frase de el mal es un bien mal ubicado. Eso trae de la enseñanza de Abraham Abulafia, si no me equivoco, lo que usted muestra con dos flechas en un sentido circular que si lo pone en dos rotaciones distintas parece que fueran distintos pero al final es la misma flecha en ese sentido cuál es la función del mal e incluso en la Biblia se muestra ángeles como Samael o Luzbel ya que él significa Dios y que se puede ver como que son enviados o emisarios del mismo Padre o de este mismo infinito como crecimiento personal pero el dogma nos ha enseñado que estos son dos fuerzas que se contraponen tipo película cuando en realidad pertenece parte del infinito. Sí, bueno, lamentablemente hay un dualismo muy marcado sobre todo en el mundo cristiano aquellos que provenimos de la tradición judía ese dualismo no lo tenemos sabemos que el mal también le corresponde a la unidad general del Dios infinito de Lainsoff pero claro si nosotros caemos en el dualismo en ese dualismo que tú planteas aparecen un montón de contradicciones porque quiere decir primero que Dios es impotente para derrotar al mal no, no Dios no es impotente para derrotar al mal Dios inserta el mal en el sistema para que nosotros podamos crecer entonces en realidad el Satán siempre nos está beneficiando otra cosa muy diferente es el mal absoluto Amalek que esto cambia la coordenada porque ahí se pierde la conciencia y entonces ahí la pregunta es ¿cómo Dios permite la pérdida de la conciencia? y bueno claramente porque existe el libre albedrío o la ilusión del libre albedrío donde algunos fragmentos se pueden desconectar de la fuente cuando algo se desconecta de la fuente no puede encontrar su lugar en el universo porque la única forma de que se cumple esa enseñanza de Abulafia que en realidad la dijo un discípulo de Abulafia y no se hace jicatilla el mal es el bien en posición incorrecta ok es ¿por qué la energía se sitúa en forma incorrecta? es decir sabemos que el mal es el bien en posición incorrecta esa energía para hacer mal se sitúa en una posición incorrecta entonces tenemos que pensar y decir se sitúa en una posición incorrecta porque no está no tiene conciencia de cuál es su posición es decir el que hace el mal realmente pierde la conciencia del lugar que realmente tendría que tener pierde la conciencia de su lugar de su ubicación en el universo entonces lo que comienza a realizar es un despliegue de energía que necesita desgastar energía porque todo objeto sujeto todo fragmento de esta realidad viene con una energía pero la sitúa de manera incorrecta porque no sabe dónde situarla entonces podríamos decir que el mal básicamente tiene su causa en la ignorancia alguien podría decir pero hay gente que es malvada muy inteligente sí pero hay muchos ignorantes muy inteligentes la ignorancia y la inteligencia son dos cosas totalmente diferentes hay mucha gente muy inteligente e ignorante si alguien comete el mal es porque ignora dónde poner su fuerza porque alguien que esté escuchando esto suponte que alguien sabe que está haciendo mal y que está escuchando esta entrevista ¿qué le podemos decir? le podemos decir que si operaría en función del bien pondría una energía al servicio de la humanidad y también de su familia el que está poniendo la energía mal termina no solamente destruyendo la humanidad sino a sí mismo y a su familia termina de alguna forma produciendo la aparición de Amalek que es ese corte de la conciencia ese corte con la fuente por eso hay que ser muy prudentes muy cautos en cierto modo ejercitar la humildad real frente al universo de que nosotros somos intermediarios entre la energía divina y esta realidad dentro de la materia y tenemos que ser conscientes de esto el que opera en el mal no es consciente de ser intermediario cree él que tiene luz él digamos es decir cree que puede hacer lo que quiera con su luz pero claro no puede hacer lo que quiera con su luz porque aquí estamos todos conectados en el universo esto me llama la atención retomando el árbol de la vida de las primeras preguntas y es donde hay un exceso de energía es decir en uno de los universos de este árbol es que hay una carencia en alguna parte del mismo árbol es decir si hay una sobrecarga o una carencia por ejemplo en la zona de la sexualidad que es Yesot puede haber entonces un mal potencial que no es que la sexualidad sea mala o no es que Malcú en la parte del dinero sea mala sino que hay un exceso de enfoque de conciencia de enfoque mental de ese universo que se vuelve un mal potencial y hay que como que redistribuir esa energía tipo transformador hacia los distintos campos por ese motivo cuando uno es joven tiende mucho a desequilibrarse más rápido que cuando uno es más grande porque tiene mucha energía sobrante como te sobra la energía la vas poniendo en áreas que van produciendo exceso digamos entonces es más difícil organizar canalizar las energías cuando una persona es más joven porque tiene mucha energía pero si una persona en la juventud alcanza cierta sabiduría e invierte bien sus energías construye una vida muy potente al servicio de un gran crecimiento hacia la luz porque distribuye muy bien sus energías uno de los grandes problemas que plantea la cábala por el cual el alma no llega a lograr el sentido de su vida es lo que tú dices exactamente la mala distribución de las energías en el árbol por ese motivo es tan importante el mapa del árbol y estudiarlo porque cuando uno estudia el mapa del árbol de la vida sabe dónde está excedido o dónde le faltan estas energías por lo tanto puede operar en la distribución uno se vuelve consciente de dónde tiene que distribuir las energías entonces se podría concluir en esta parte que el mayor deber del alma es conseguir a que vino a este mundo absolutamente es un privilegio dice Moshe Cordovero exacto el gran revista Cordovero dice es un privilegio conocer cuál es el objetivo por el cual tu alma vino a este mundo imagínate una persona que sabe qué vino a ser este mundo tiene toda su vida resuelta toda su vida va a ser lo que vino a ser este mundo así que sabe siempre lo que tiene que hacer es más vive permanentemente feliz porque sabe por qué vino a este mundo y es muy difícil para un alma no saber por qué vino a este mundo porque todo lo que hace no tiene conexión con su proyecto de vida ni con la fuente entonces siente que lo que hace se vuelve como como inútil en cierto modo porque dice bueno para qué hice esto con qué objetivo dónde está dentro de mi plan porque si no tengo plan todo lo que haga no me está llenando el pulso porque no tiene un objetivo trascendente todo lo que yo estoy haciendo en este momento estoy contigo en una entrevista tiene relación con el sentido de mi vida espero que tú también tengas esta entrevista dentro del sentido de tu vida si no estamos muy mal estamos fritos estamos muy mal además me gusta cómo te queda lo que te han puesto atrás parece como una especie de santo un santo del santoral me gusta mucho esto que te han puesto atrás entonces a lo que voy es creo que es importante para la felicidad del alma que cada uno conozca cuál es su proyecto de vida alguien que no conoce su proyecto de vida es muy peligroso para sí mismo es peligroso porque se va a sentir mal va a decir me siento mal estoy con angustia ¿por qué? porque en realidad ya sabemos no tiene su proyecto de vida o es peligroso para los demás porque puede estar hablando mal de los demás puede estar haciendo daño a los demás ¿por qué hay gente que permanentemente se ocupa de los demás? porque tiene tiempo disponible porque tiene tiempo libre el ocio dice el Maral de Praga después el Gond de Vilna grandes cabalistas el ocio es la madre de todas las transgresiones cuando uno no tiene tiempo ocioso porque está enfocado en su sentido de la vida en su proyecto es realmente se siente bien con sí mismo no es una productividad económica es un sentirme bien conmigo porque estoy haciendo realmente lo que mi alma desea hacer la persona que no sabe lo que su alma desea sufre mucho porque dice ¿por qué vine a esta vida? ¿a qué vine a comer? ¿a ir a una fiesta? ¿a qué vine? es la vida administrativa de la que hablábamos muy bien y aquí entra la parte antes de entrar a la última pregunta que es el plato fuerte es ¿cómo queda la confianza? se tergiversó la palabra fe cuando en realidad es emuna que es confianza y viene de inmun que es de ejercitar ejercitar esa confianza ¿cómo esa persona al trabajar ese proyecto de vida ante la incertidumbre del futuro y del mismo presente ¿cómo llega esa confianza? es decir descubriéndose a sí mismo tiene la certeza de que al entrar en ese proyecto de vida más allá de las dificultades la persona puede lograr realmente ese deleite esa paz ese tipo de cuestiones mira en el análisis que tú realizas habría que poner en suspenso dos o tres palabras sobre todo lo que tú has dicho la incertidumbre del futuro ¿no? bien ok ¿qué es la incertidumbre del futuro? yo tengo mucha certidumbre en el futuro muy bien porque aunque yo no conozca el futuro yo todo lo que estoy haciendo tiene relación con el proyecto de mi vida por lo tanto el futuro va a estar en relación al proyecto de mi vida van a aparecer hechos que yo no preveía en mi vida claro que sí porque yo no soy un profeta para saber todos los hechos que van a suceder en mi vida pero todos los hechos que van a suceder en mi vida los voy a encajar en mi proyecto si yo tengo la capacidad de que todos los hechos yo ya aprendí a encajarlos en mi proyecto ¿dónde está la incertidumbre? no hay ninguna incertidumbre aquí el que tiene una incertidumbre el que tiene una incertidumbre es el que tiene miedo a que cualquier acontecimiento del futuro no pueda entrar en su proyecto por lo tanto el problema no es el futuro el problema es el presente con tu proyecto de vida que hace que se vuelva incertidumbre el futuro por lo tanto aquí hay un problema si tú tienes certidumbre en tu proyecto de vida en el presente tienes confianza por lo tanto no es que tienes confianza en el futuro tienes confianza en que cualquier cosa que te va a venir entonces imagínate estoy en la autopista conduciendo yo tengo confianza en que los frenos van a funcionar ok si los frenos no van a funcionar tengo confianza en ver qué voy a hacer y si va a pasar algo negativo mientras estoy conduciendo tengo confianza que es así el proyecto que Dios tenía para mí entonces siempre yo estoy operando con la confianza pero no es una confianza que parte de un futuro que yo conozco es una confianza de un presente que yo conozco que es el potencial de mi adaptabilidad a cualquier circunstancia sea negativa o positiva si yo tengo la posibilidad si yo me pasa cualquier cosa sea o positiva o negativa en relación a mi yo porque en relación a mi yo es positiva o negativa en relación al universo no es ni positiva ni negativa pero vamos a hablarlo en relación a mi yo no tengo ninguna incertidumbre del futuro no, no existe la incertidumbre del futuro porque sé que todo lo que me va a acontecer en el futuro va a entrar en mi proyecto si yo conozco la enseñanza que eso a mí me va a traer y que lo voy a insertar en mi propio proyecto es decir mi propio proyecto va a empezar a tomar todos los acontecimientos que van apareciendo y los va a ir encajando entonces por la pandemia no puedo viajar a tal lugar bueno no puedo viajar a tal lugar ¿cuál es el problema? hay gente que dice uy que desastre no puedo viajar a tal lugar no, no es ningún desastre ¿qué hace uno? se encierra en su casa lee un libro y dice bueno, qué bueno que no puedo viajar no, qué mal que no puedo viajar entonces aparece en realidad la incertidumbre del futuro está asociada a la soberbia del yo creyendo que el yo es el que crea el universo y todas sus consecuencias el yo tiene que ir adaptándose a los acontecimientos entonces yo tengo certidumbre total en el futuro no porque conozca el futuro porque me conozco cuán adaptable soy en el presente frente a cualquier acontecimiento que aparezca frente a mi proyecto de vida me da una reflexión de eso no es lo que pasa sino lo que hacemos con lo que nos pasa entonces esa certidumbre que usted menciona es el hecho de tener confianza en las habilidades en las cuestiones que uno ha nutrido ha sembrado para enfrentar y agarrar siempre lo bueno o mejor dicho la parte que nos haga crecer ya sea bueno o ya sea malo ¿sabes en Kábala para qué te preparas? para para prepararte otra vez ejercicio sobre el ejercicio y entonces alguien dice no yo me voy a preparar para obtener no 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 tú no vas a obtener nada tú te preparas para volver a prepararte para volver a prepararte para volver a prepararte porque toda la vida estás preparándote viene un acontecimiento tú lo puedes integrar como aprendizaje tu preparación es adecuada viene un acontecimiento que tú te haces sufrir quiere decir que tu preparación es inadecuada es decir ese acontecimiento no lo estás percibiendo como aprendizaje lo estás percibiendo como algo contrario al yo y por lo tanto en un sistema de dualidad nos hacemos la víctima y entra un montón de conflictos mentales o algo así que no nos permite ver todo conflicto mental todo conflicto mental aparece aquí todo conflicto mental aparece aquí porque tú te resistes a un hecho que aparece en el orden del cosmos y es una tontería resistirse a un hecho del orden del cosmos lo que tienes que hacer es aceptarlo lo más rápidamente posible aprender de él y seguir adelante y es curioso que la resistencia y la confianza parecen dos fuerzas distintas donde la confianza es dejar de resistir y aceptar un poco y ahí administrarlo cuando uno venga me da bastante alegría incluso escucharlo porque me aclara bastantes dudas que ya tenía hace unos meses sobre esa incertidumbre del futuro pero resulta ser que es como que una arrogancia del yo de poder controlar todo desde el presente y en realidad no somos el centro del universo somos más bien una unión de varios puntos que sería la conformación que sería el cosmos del universo Mario ahora voy a una cuarta pregunta y esto estaríamos encerrando esta entrevista y el plato fuerte sería Dios nos habita en qué sentido cuál es el papel de los intermediarios porque debe haber un papel o una función pero hasta qué punto no caer en la idolatría y en ese sentido cómo reconocer que Dios en el Ruach HaKodesh entre uno de los planos del alma y que la misma alma pertenece a esa naturaleza divina porque tenemos en la Biblia citando para los occidentales en el Nuevo Testamento por ejemplo 1 Corintios 3.16 cuando se dice Pablo y vosotros no sabéis que sois templo de Dios o cuando está cuando está Lucas 17.21 de que el reino de Dios está dentro de vosotros no está aquí ni está allá que después en la traducción dice entre vosotros pero también las mismas palabras juegan dentro o como afuera o también para terminar una tercera frase es en Hechos 17.24 que Dios no está en templos hechos por manos humanas y al saber esto leer nada más de estas tres que se puede conseguir veinte y sin tomar en cuenta la Torah las personas del pleno siglo 21 se sigue aferrando a intermediarios a una tercera persona a endiosarlo cuando en realidad el mismo Jesús nos señala que comienza el trabajo desde el interior porque ahí está Dios ¿cómo entender y comprender esta situación? Lamentablemente los seres humanos con mucho miedo ponen siempre permanentemente intermediarios cuando no nos damos cuenta que todas las almas somos intermediarias entre la luz de Dios y la materia es decir que o somos todos intermediarios o no hay ningún intermediario porque en realidad todos somos intermediarios cada una de nuestras almas cumple una función por eso decimos que cada uno es el Mesías cada uno tiene la función del Mesías por lo tanto este tema de estar esperando a que el intermediario me diga lo que tengo que hacer realmente es un carácter muy infantil que tiene mucha gente esperando con una autoridad externa como una especie de padre o madre que le va a venir a educar el padre o madre ya los educaron no tiene que buscar un gurú o un intermediario para saber lo que uno tiene que hacer claro que hay maestros que por sus estudios etcétera han logrado grandes enseñanzas pero siguen sin ser intermediarios de nada solamente te pueden ayudar a guiarte un poco en tu camino pero luego el camino de tu alma es tu camino entonces nadie puede reemplazar el camino de tu alma entonces lo que se hace con los intermediarios lo que se puede hacer esta idolatría con los intermediarios es muy peligrosa porque nadie ningún intermediario quiere o los buenos intermediarios no los intermediarios egoicos es decir yo no me puedo imaginar a Yeshua de Nazaret diciendo solo a través mío se llega el padre eso que dicen Juan jamás hubo un rabino tan humilde cuando habló el padre nuestro no dijo padre mío entonces hay lamentablemente un proceso de buscar intermediarios en forma permanente hubo grandes sabios a lo largo de la historia por supuesto en todas las culturas en todas las civilizaciones pero esos grandes sabios no fueron intermediarios solamente tuvieron la posibilidad de trabajar en el inmune en el entrenamiento para ser un receptor de luz mayor nada más pero cada alma es receptora de la luz de Dios por lo tanto como cada alma es receptora de la luz de Dios todos somos intermediarios entonces aquellas personas que busquen a un intermediario les digo que no es un camino realmente correcto porque es un camino que les deja a merced de no ver directamente la luz divina porque no puede no existen intermediarios en esta realidad del universo Dios se comunica directamente como se comunicó con Abraham en el texto de la Torah como se comunicó con Jeremías como se comunicó con Ana la madre de Samuel es decir nosotros todos podemos tener conexión con Dios en forma directa y si todos podemos tener conexión con Dios en forma directa los intermediarios no tienen ninguna utilidad por lo tanto alguien que venga y me diga que es intermediario con Dios y me cobre un peaje para comunicarme con Dios es realmente satánico porque no está haciendo que mi alma pueda crecer y que mi alma pueda contactarse con la divinidad me está impidiendo la comunicación de mi alma con Dios eso me trae bastante una reflexión es decir todos los seres humanos tenemos la capacidad de conectarnos con este Dios y aquí mi pregunta es decir Dios realmente entonces habita dentro del ser humano es decir el ser humano todos los seres humanos como los animales como los vegetales como todo lo que veas en el universo Dios habita ahí dentro es lo que nosotros conocemos como la yejiná Dios en modo femenino Dios en modo de recepción de recepción es como podríamos decir la espíritu santo si se quiere porque es Dios en posición femenina la yejiná que quiere decir que Dios habita en el interior de toda la realidad ok Dios habita en el interior de toda la realidad y si Dios habita en el interior de toda la realidad toda la realidad está en conexión directa con la matriz toda la realidad está en dirección en contacto directo con la fuente y toda la realidad no necesita de intermediarios continuamos con la entrevista y su intervención me hizo recordar unas palabras si no se consigue a Dios en todos lados Dios no está en ninguna parte es decir en cualquier situación pero esto no puede sonar un Dios panteísta en qué modo es ver a Dios en todas partes bueno cuál es el problema de que suene panteísta sí cuál es el problema en el sentido de que si uno dice si Dios está en todas partes entonces la lluvia de una forma ahí está Dios en las situaciones como tal en la naturaleza puede sonar panteísta pero no lo es es pananteísta pananteísta es otra cosa que poca gente conoce la definición de pananteísmo todo el mundo cree que es panteísmo panteísmo dice todo es Dios pananteísmo como dice la cábala es todo Dios pero nosotros somos otra cosa al mismo tiempo ok es decir vamos a ponerle un ejemplo para que usted lo pueda para que la gente lo pueda comprender una persona puede ser padre e hijo al mismo tiempo una persona puede ser padre e hijo sí claro 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 ahí tiene la naturaleza ok ahí está puede ser padre e hijo al mismo tiempo usted puede ser usted y Dios al mismo tiempo ok no es una falesia entonces decir que nosotros somos Dios me acuerdo de una enseñanza de que en el camino de Jokmá a Keter es observar la corona pero sin colocarnosla sería más o menos la intencionalidad en realidad la intención es Dios habita dentro nuestro y al mismo tiempo nosotros seguimos siendo nosotros porque nadie nos saca la identidad en el mundo de la fragmentación que digamos que Dios está en todo no quiere decir que las formas que Dios adoptó en esta realidad sean iguales de hecho de lógica usted puede ver tantas formas que Dios adquiere es decir que hay miles de formas en el mundo de la fragmentación entonces en la superficie todos somos diferentes en la raíz todos somos Dios el panteísmo dice todos somos Dios no ve las diferencias en la superficie nosotros vemos diferencias en la superficie pero las diferencias en la superficie son un trabajo para ir a la fuente para ir a la matriz no son un trabajo donde nos tienen que confundir para conectarnos con la matriz esa diferencia me hace recordar mucho la parábola del buen samaritano que Jesús no le preguntó en este caso la parábola usted es cristiano usted es judío sino simplemente vio la acción me recuerda mucho a esa frase la fe sin obra es una fe muerta hay que tener cuidado con esa parábola porque la parábola es una parábola no había un samaritano en serio exacto porque fíjate que Jesús les dice a los apóstoles no entréis no vayáis hacia los gentiles ni entréis en ninguna ciudad de samaritanos si no irás a las ovejas perdidas a la casa de Israel entonces la pregunta es ¿cómo congenias eso que dijo Jesús por un lado con la parábola del buen samaritano el buen samaritano ayuda al herido pero parece que cuando los judíos pasaban por ciudades samaritanos realmente los trataban muy mal entonces Jesús le dijo a los apóstoles no vayamos por ciudades samaritanos que nos van a tratar mal así que el propio Jesús no estaba fuera de la realidad veía la realidad de las diferencias y los problemas que había aunque hizo esa parábola así que la parábola es bonita pero al mismo tiempo hay que ver qué pasaba con los samaritanos en serio entonces había una realidad con los samaritanos que odiaban al pueblo judío por razones históricas muy profundas muy largas que cuando estos judíos entraban entonces Jesús dice mejor no entréis en ciudades samaritanas como el que dijo la parábola del buen samaritano ahora está en contra diciendo que no entren en las ciudades samaritanos porque no era ingenuo es decir te explico cómo un samaritano tiene que actuar si es una buena persona pero te explico que es un peligro que como está la situación política entremos en la ciudad de los samaritanos no sería también la misma intencionalidad que dijo Jesús de hagan lo que digan los fariseos los doctores de la ley pero pero no repitan sus obras ya que están hechas en ese sentido pues hagan lo que digan pero no repitan podríamos claro podríamos decir más profundamente es que lo que uno enseña debería seguirlo ok y a veces es muy difícil de practicarlo es decir porque la enseñanza real no está en la pizarra cuando yo termino una clase y digo que bien lo he explicado en la pizarra pero ahora lo podré explicar en mi vida cotidiana lo podré aplicar a mi experiencia personal hasta que yo no lo puedo aplicar en mi experiencia personal la teoría de la pizarra no sirve para nada puede ser una buena expresión teórica pero tiene que haber experiencia en la vida real si lo que yo te puedo decir que las mejores clases que una persona que imparte kábala puede dar son aquellas que no son teóricas sino su vida su experiencia personal pasó por el tema de esa clase con lo cual cada vez que tú pasas tu experiencia personal ya no estás hablando de teoría y estás llegando al alma de la persona porque el alma de la persona ha experimentado esto te unes a la vibración de la experiencia del otro si tú te unes a la vibración de la experiencia del otro el otro te puede entender también te puede entender desde el punto de vista intelectual pero no una comprensión profunda que es la vivencia que es la experiencia si es que cuando uno habla con experiencia personal las palabras tienen otro matiz más profundos quizás no para convencer pero sí para mostrar que por lo menos de manera pragmática eso me funcionó a mí quizás que puede funcionar a ti pero dentro de tu cuidado cuidado también con la experiencia personal porque lo que uno no tiene que realizar es darle qué solución uno le aplicó a ese problema es decir yo creo que uno puede plantear el problema existencial que uno pudo haber pasado pero no darle la solución que uno le dio porque el alma del otro va a tener su camino en darle otra solución entonces yo puedo contigo compartir una experiencia personal pero no mi resolución final de esa experiencia personal porque la resolución final va a ser en las condiciones en las que vino actualmente a este mundo que pueden ser totalmente diferentes de la mía entonces tú puedes llegar a experimentar un final de esa experiencia muy diferente de mi experiencia ok aquí cuadraría sería ni siquiera en los consejos porque también los consejos estarían condicionados a mis resoluciones aquí más que el consejo es de alguna manera el planteo lo más limpio posible del problema o de esa situación existencial si tú planteas la situación lo más limpia posible sin una connotación de ningún tipo entonces en realidad el otro puede tomar el mapa pero no yo darte mi mapa marcado a qué ruta yo he tomado yo te puedo explicar el mapa pero no las marcas que hice en el mapa porque las marcas del mapa son mi experiencia personal tú vas a hacer con tu alma tus propias marcas en el mapa el mapa del alma es el mismo porque es el árbol de la vida ok yo tengo yo tengo Gesset tú tienes Gesset yo tengo Gebura tú tienes Gebura pero como tú la vas a utilizar como tú vas a utilizar el mapa las decisiones que vas a utilizar con el mapa dónde vas a dormir en qué sitio vas a dormir en qué autopista vas a tomar eso lo vas a decidir tú con ese mapa tú me vas a decir Mario pero el mapa es el mismo que tú aplicas sí el mapa sí pero el camino es diferente el camino que vas a aplicar en ese mapa es tu camino porque va a ser el camino de tu alma interesante y le agradezco bastante estas declaraciones que en realidad fueron dudas personales sobre todo sobre la última pregunta de si Dios nos habita y cómo comprender de que en realidad no hay que esperar como que un bautismo o una realización o una iniciación para que el Espíritu Santo pueda entrar en nosotros y que los demás están carentes de Dios o de divinidad cuando en realidad desde la juventud desde el nacimiento del alma cuando entra el cuerpo ahí está Dios manifestado y es bastante me da bastante gusto que usted me haya realizado este espacio para poder aclararme estas dudas porque he tenido conversaciones con distintos dogmas o con distintas personas distintas vertientes y me dan la impresión de que aunque sea inconsciente ellos son poseedores de Dios y necesitan entrar en sus formas en sus dogmas para tener la bendición de Dios y utilizando términos como que eres creación pero no eres hijo de Dios y cuando en realidad Jesús enseñó otra cosa que todos somos hijos de Dios y el reino está dentro de nosotros sí los poseedores de Dios son en general muy peligrosos porque en realidad manipulan a Dios según su criterio según su dogma a mí me gustaría quizás cerrar esta entrevista para dar un mensaje y es cómo se ve desde la cábala la expulsión de Adán y Eva del paraíso porque en la cábala decimos que Dios no expulsó a Adán y Eva del paraíso en realidad fue Adán y Eva quienes expulsaron a Dios por eso se quedaron sin paraíso para la reflexión María una última pequeña pregunta ¿cómo le gustaría a usted que le fuera recordado? ¿cómo le gustaría que los que han escuchado sobre sus enseñanzas ¿cómo le gustaría que le recordemos a usted? no yo pienso que lo mejor es que no me recuerde nadie sino que solamente recuerden los mensajes el mensaje no es bueno que recuerden a una persona sino que recuerden el mensaje nunca vuelvo a recordar a la persona sino el mensaje que ha dado y yo prefiero que nunca me recuerden a la persona sino siempre el mensaje a mí no me interesa Jesús me interesa su mensaje no me interesa Moisés me interesa su mensaje no me interesa Muhammad me interesa su mensaje si me comienza a interesar la biografía me estoy desviando creo que lo más importante es el mensaje y el mensaje es Tikum Alam la redención del mundo todos vamos por ahí todos tenemos el mismo mensaje eso es lo curioso lo que pasa que todos lo vamos poniendo con un lenguaje diferente a través de los siglos pero parece ser que la humanidad no llega a captar el fondo del mensaje y se quedan los mensajeros por lo tanto yo como quiero que me recuerden prefiero que no me recuerden que solamente recuerden el mensaje grandioso si estaríamos cayendo en el mismo tema de la idolatría y el intermediario pero en realidad es importante el mensaje le doy muchas gracias Mario por hacer ser muy grande cuídese mucho y mucho shalom mucha paz igualmente muchas gracias por aceptar y nos estamos viendo este espectador para un próximo video para una siguiente entrevista sin más nada que agregar les hablo Simón Guardia desde Proyectorion hasta pronto si quieres ver un curso de cabala gratis puedes pinchar aquí en esta lista de reproducción si quieres ver documentales enigmas y otras curiosidades puedes darle en esta otra lista de reproducción también tenemos contenido en el canal sobre reflexiones de distintos temas te los voy a dejar también en esta lista de reproducción un curso de cabala gratis con un curso de cabala gratis Gracias.